Hoy pedí a Ricardo Molina, que es consultor en temas energéticos, ejerció posiciones gerenciales y de dirección en varias empresas vinculadas al sector energético, fundó la primera subdistribuidora de gas de Argentina, en los 90 tuvo activa participación en calidad de consultor representante de Coastal Company, se desempeñó como director comercial para Sudamérica de Gas de France, incursionó en las políticas públicas energéticas colaborando con Ricardo López Murphy, me acuerdo de aquella campaña, extinguido, y es miembro de este Comité de Energía y también de nuestra organización fraterna, el Instituto Argentino de Energía, con la que trabajamos muchos temas en común. Entonces yo le he pedido a Ricardo Molina que haga una presentación de 20-30 minutos para gatillar el debate, que tiene un título amplio, como es, hay consenso sobre la futura matriz energética de la República Argentina. Consensos hay porque los exsecretarios hicieron firmar a los candidatos presidenciales, incluso a quienes están en poder, el único que no firmó es justamente el que perdió en el balotaje. Pero los demás candidatos firmaron esa acta de consenso que surgió del trabajo de los exsecretarios. Tiene la palabra el doctor. Bueno, buen día a todos. Con el título de la presentación estuvimos dando vueltas, y a mitad de caminos el otro día, hablando con Paco Vesari, se me ocurrió también otro. Bueno, ¿cuál va a ser el precio de la energía futura? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Hacia un escenario de energías baratas o un escenario de energías caras? Comencemos. Lo primero, esto es largo, pero el primer antecedente de esto es el consenso que lograron los hereditarios de energía, que lo plasmaron documento en junio del 2015, y que pienso y me siento como parte de este consenso, porque dentro de este comité de estudios todos estos temas fueron ampliamente debatidos, y estas son las ideas básicas que fuimos elaborando un poco entre todos, y que los exsecretarios inteligentemente lo plasmaron en este documento que se llevó la firma a los candidatos presidenciales. Y, por más que suene aburrido, me parece importante leer los puntos más destacados. Decían los exsecretarios que sin un sistema energético seguro, confiable y competitivo no hay desarrollo económico y social. Esto lo pusieron a la cabeza del documento. Desde la urgencia y la asimetría se han firmado acuerdos con países como China y Rusia que a cambio de créditos de exportación comprometen inversiones millonarias para obras de infraestructura energética, sin los adecuados procesos de concursa y competencia. El Estado Nacional ha cumplido un rol inversor ineficiente y no genuino. Ineficiente porque ha reemplazado la inversión de las empresas con obras, con costos altísimos y carentes de estudios técnicos, y no genuino porque la financiación de esas inversiones se realiza con partidas presupuestarias de un presupuesto nacional deficitario financiado con emisión monetaria. También los secretarios decían, la planificación energética estratégica no existe. Las decisiones de política sectorial siempre obedecieron a criterios y urgencias cortoclasistas. Han sido, por otra parte, evidente que en este periodo se han tomado las decisiones de impulsar obras y los estudios completos de factibilidad técnica, económica y ambiental requeridos. A modo de ejemplo, citan el gasoducto del NEA, la central de carbón del río Turbio, las centrales hidroeléctricas del río Santa Cruz, las centrales nucleares 5 y 6, y el no haber construido una infraestructura de importación de gas natural. Y el último punto que resalto de esta declaración, la piedra angular de la recuperación energética argentina es un sector privado que invierta asumiendo precios e incentivos con horizontes previsibles y reglas estables, tomando los riesgos propios de cada actividad. Y agrego al final, el presidente Macri suscribió este documento. Ahí está el sitio web donde se puede leer el documento completo. Pero hay un poquito más de historia. El informe del Estado sobre el Estado que presentó el presidente Macri, en la página 121, dice, En detrimento de los intereses del Estado Nacional, hubo numerosos proyectos de obras que fueron estructurados por fuera del régimen legal aplicable. Un claro ejemplo de esto es el de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. La central térmica Río Turbio careció del proyecto ejecutivo inicial, lo que derivó en cambios de diseño, sin licitación y una ampliación ilimitada de la obra. Estas irregularidades fueron denunciadas ante la Oficina de Anticorrupción y la Justicia Federal. Cito estos dos antecedentes porque me parece inoportuno para lo que vamos a seguir viendo. ¿Qué decisiones tomó el Ministerio de Energía en relación a todo esto que estamos planteando en este momento? Los precios de los mercados mayoristas de energía siguen estando intervenidos por el gobierno. Anuncian que el barril de criollos se eliminaría hacia 2018. La pregunta es, ¿se cumplirá este plazo? El plan gas se terminaría hacia el 2020. También la pregunta es la misma. Hay todo un esquema corporativo entre empresas, sindicatos, gobiernos provinciales, empresas de servicio que hoy reciben los beneficios de este plan gas. El precio en el mercado eléctrico mayorista se liberaría en el 2019. Todas estas son fechas que surgen de las presentaciones del ministro. Camisa es el comprador único del mercado eléctrico mayorista. Los PPA del plan Renovar duran 20 años, donde el Estado compromete la compra de energía a todos estos proyectos. Enarza es el único importador del gas natural. Las inversiones en el sistema de transporte del gas natural y en el parque de generación eléctrica están en cabeza del Estado. Los acuerdos con China, la construcción de dos centrales, dos represas hidráulicas en el curso del río Santa Cruz y dos centrales nucleares con recursos públicos. Lo que quiero plantear con esto es que acá se están comprometiendo recursos públicos a largo plazo y no tenemos idea en muchos casos de cuáles van a ser los precios, cómo van a funcionar económicamente estos proyectos. O sea que, pero sí, ya nos estamos comprometiendo, desconociendo un montón de datos esenciales para pensar otra vez la matriz energética del futuro. El Ministerio de Energía presentó un trabajo que elaboró la Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico en diciembre del 2016, que es una cosa bastante reciente, mostrando dos escenarios de energía para el 2025, un esquema tendencial, otro más eficiente, prevé incorporaciones para uno de los modelos de 24 GW de potencia hacia el 2025 y el otro de 17. Lo interesante es que en amarillo está la potencia nuclear, lo que prevé el gobierno es que hacia el 2025 la única incorporación son de 800 megas, o sea, una de las dos centrales que están pactando con los chinos. O sea, al momento de elaborarse eso, evidentemente eso no estaba previsto y esto ocurrió hace unos meses. Los acuerdos con China proponen incorporar dos centrales hidroeléctricas con una potencia de 1290 GW, antes el proyecto era de 1740, el gobierno ha reducido, creo que eran tres turbinas, y con esto se bajó la potencia de estas dos centrales, y dos centrales nucleares con una potencia total de 1895 GW. Insisto, si uno mira con respecto a lo planificado, tenemos 1000 GW arriba en nuclear y más de 1000 abajo en hidroeléctrica. Esto que voy a mostrar ahora, varios de los miembros de este comité tuvimos la ocasión de verlo en la presentación que hizo una firma finlandesa que se llama Varsila, que produce motores de generación eléctrica, y mostraron cómo el mundo está integrando las energías de base con las energías renovables. Las energías renovables son naturalmente intermitentes, todavía no se han encontrado la manera económicamente de aplanar los swings de la generación de renovables. Entonces, la tesis que esta gente ha desarrollado y presentó fue, las energías de base tienen que acompañar estos swings para poder optimizar la ecuación económica, porque las energías renovables, como todos hemos visto y sabemos, digamos, los precios están cayendo permanentemente con el avance tecnológico. Entonces, para poder capturar esa energía barata dentro de un sistema integrado, lo que hace falta es que la energía de base no sea rígida, sino que acompañe eso para privilegiar el tema de las renovables. Esta fue la tesis que presentó Varsila, acá hay un caso en Colorado, donde perfectamente se integra con la línea de las curvas celestes la energía de base con las amarillas de la generación eólica, y entonces ahí se optimiza la ecuación económica. La verdad es una presentación muy interesante y muy desafiante, digamos. Y como parte de esa presentación mostraban que las energías de base tradicionales se están sufriendo, sufriendo económicamente, o sea, las compañías están entrando, ahí abajo vemos algunos anuncios de compañías que entran en situaciones de quiebra, porque las energías de base rígidas empiezan a no poder intervenir en el mercado. Y cuáles son las que primero, dice Varsila, que van a sufrir. Los primeros son los ciclos combinados con turbina de gas, las centrales de carbón, las centrales nucleares y las hidroeléctricas de paso. Y justamente son los proyectos que estamos pactando con los quilos, o sea, las hidroeléctricas de Santa Cruz son de paso, las centrales nucleares, tenemos el sistema de la usina de carbón, que creo que no se irá, pero bueno, la de agrio turbio, o sea, y ahora hay una licitación en proceso para cerrar ciclos combinados de turbinas de gas y cogeneración. Y lo que esta gente está señalando es que estas son precisamente las fuentes de energía que más van a sufrir económicamente porque no pueden acompañar esa flexibilidad que las energías de renovables están exigiendo, y el mundo está yendo definitivamente hacia ese lado. Con lo cual, este tema es centrar en el diseño de la matriz energética del futuro, es decir, ¿para qué tipo de energía, de qué costo vamos a estar tratando de perseguir y de alentar en términos de inversiones? Y también las energías renovables, si no se manejan bien, también están sufriendo. Hay dos casos de sistemas que no están siendo sustentables, que son el de España y el del Uruguay, donde la interferencia del Estado por tratar de impulsar determinados tipos de energía y crear incentivos muy poderosos, ha ofertado, digamos, los mercados con estas energías renovables y ahora resulta que son un problema. O sea, parece una contradicción, pero resulta que ahora el parque eólico uruguayo representa un problema, lo que hasta hace poquito se veía como una gran solución. Lo mismo pasó con España y con las células fotovoltaicas. Así que, en un lado y en el otro, es un tema que hay que mirarlo con mucho cuidado porque tenemos ya experiencias concretas de errores que se están cometiendo y que tienen efectos económicos muy importantes. Las consecuencias. La intervención en los mercados mayoristas energéticos está debilitando la atracción de inversiones genuinas al sector. Esto está ya recontra aprobado. Todavía no se han podido generar los estímulos necesarios para que los inversores vean las verdaderas posibilidades que el mercado energético argentino está ofreciendo. El presidente YPF acaba de declarar que habla con los inversionistas y le dijeron vengan a lo que viene. O sea, por ahora no. Segundo, en nombre del gradualismo, se están alterando los marcos regulatorios y condicionando un modelo que compromete a recursos públicos a largo plazo. Esto, lamentablemente, pensábamos todos que esta administración iba a restablecer la plena viciencia de los marcos regulatorios y las reglas de juego que el mercado tenía ayudando, subsidiando a los mercados minoristas para temperar los efectos del recondicionamiento tarifario, pero no alterándolos de la manera que están alterados hoy en día y que, obviamente, al tener marcos regulatorios que no funcionan, marcos regulatorios teóricos y otros de la realidad, también están afectando el problema de las inversiones y, sobre todo, a el déficit fiscal que la Argentina sigue acumulando. El propio gobierno está alterando con estos acuerdos los recientes modelos de planificación energética. O sea, lo que pensaba hasta hace poco, hoy los hechos políticos lo están superando y están yendo hacia otro camino. Esto es una frase dura, pero la verdad es que los acuerdos internacionales estos con los chinos están teniendo una gran opacidad, hablan de construir centrales, nadie sabe realmente a qué precio, de qué forma, o sea, y ya el compromiso está, porque, aparte, el argumento de este gobierno para defender los acuerdos es la continuidad jurídica del Estado que firmó el otro gobierno. Bueno, así que esto es el petrio, digamos, los acuerdos, aunque no conocemos las condiciones económicas en las cuales se va a desenvolver y que van a existir. Nos están condicionando al futuro en un sentido distinto al que marcha el mundo. El mundo marcha hacia un determinado escenario energético y nosotros estamos yendo hacia otro escenario, que evidentemente resulta mucho más caro que el que está yendo el mundo. Por último, la creciente importancia de la energía renovable está modificando, ¿viste? Lo que les decía, la matriz energética del mundo e ir rumbiendo con nuevas tecnologías. Las consecuencias no deseadas de la política de contratación y precios dificulta evolucionar en la dirección correcta. O sea, insisto, me parece que hay algún choque de ideas dentro del mismo gobierno que debe haber algún sector que impulsa esos escenarios de largo plazo y otro que plantea acuerdos políticos de este tipo por otros motivos, pero evidentemente no se llevan muy bien una cosa con la otra. Así que, bueno, esta era mi presentación. Esto es lo que quería plantear y los dejo para, digamos, que todo el mundo discute. Muy bien.